Llegó el momento de celebrar, una sus manos y véngase pa' acá Esto es más grande que un comercial, hay alegría Llegó la Navidad, véngate pa' acá, llegó la Navidad Llegó la Navidad, llegó la Navidad a las agencias Recién de creación y hasta en cuenta Llegó la Navidad a las agencias Cerró el cliente y hasta la cincuenta Ay, en cuenta empezamos el asuelto, allá estamos decorando Ay, soy chico en los cuentos, ya vamos a jugar al amigo secreto Con mis amigos creativos que ya están como lento Me duele más tiempo, no me como el cuento Ya no hay más tiempo, pa' cerrar el medio Ay, ya no hay cliente, ay, esto es urgente Sé que es 24, pero era el presidente Quiere otra valla, pero con saliente No me gustó la foto, la quiere más prudiente Tiene logo más grande, ay, un logo muy grande, ay Es un logo muy grande, ay, el logo muy grande Y de los clientes a estar muy pendientes Que les dejo un regalito en tiendas En diciembre ya se siente en creación Nos quedamos hasta tarde y no es por licitación Brindemos por nuestra gran obsesión Que el 215 sea bueno y nos traiga un león Y yo brindo por el año que se fue Con ideas rechazadas A las que todavía apuesto Y yo brindo por el año que se fue Con la idea aprobada Que quedó sin presupuesto Santa Claus, niño Jesús, aquí les tengo ya la carta La mía es más simple reto por pibiotra lancha Yo te pido que en cuentas aprendan a dar cancha Una mesa de ping-pong y los premios buena racha Que el brief esté más claro y que no sea pa' mañana Que no crean que me gusta venir el fin de semana La otra vez fui a mi casa no reconoce a mi hermana Pero no importa, yo lo hago A eso yo le pongo ganas Nunca olvido que lo que estoy haciendo es mi pasión La publicidad es lo que me gusta y esa es toda la cuestión Por eso lo que creo lo hago es con emoción Ya sea un comercial, un banner, una valla o un pendón Y pa' mi bella Venezuela canto esta dedicación Por déjame entrar a su casa por internet y televisión Nosotros en Walter Thompson quisimos traer de vuelta Los mensajes navideños Para darle a nuestra gente del medio un poquito de alegría Y para agradecerle a Venezuela en nombre de todas las agencias Toda la inspiración que nos ha dado para seguir creando emocionantes campañas publicitarias Les deseamos una feliz navidad y un 2015 lleno de buena vibra y mucho optimismo Llegó el momento de celebrar Unan sus manos y déjense pa'ca Esto es más grande que un comercial Hay alegría Llegó la navidad Llegó la navidad Llegó la navidad Llegó en el vallá Llegó la navidad Llegó la navidad Llegó la navidad A la salencia Se siente creación y hasta en cuenta Llegó la Navidad a las agencias Cerró el cliente y hasta las cincuenta